Bueno muchachos, entonces... Bueno, reglas de juego, pues... Preferiblemente por correo electrónico el contacto, ¿cierto? Si me ven por acá pues también me pueden preguntar La bitácora, ya la subo, me había olvidado Pregunten, hasta eso me pagan ¿El correo institucional a mí no me ha llegado? No, me escriben por ahora desde el personal, luego desde el institucional Sí, yo sé que eso se demora un poquito Pero preferiblemente escríbanme desde el correo institucional Además estén pendientes de ese correo porque ahí les llega lo importante Muchas veces les llega un mensaje importante y no lo leen Y se les pasan las fechas, como le ha pasado aquí a varios de semestres altos No se queden con la duda, pregunten ¿Por qué muchachos? Si usted viene aquí y no entiende nada Yo le digo mejor quédese en su casa Está perdiendo tiempo El tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida Ustedes están jóvenes, quizás no lo vean Pero el tiempo es lo más valioso que tenemos Es lo que siempre se está agotando Llega un momento en que usted ya no tenga más tiempo No saber cuándo va a ser Entonces Si usted no entiende nada O si usted le aburre mucho esto, muchachos La vida es muy corta como para ponerse A obligarse a uno a hacer cosas que no quiere Pero yo lo digo yo de consejo Te lo digo yo porque yo empecé trabajando en empresa Y no me gustó y busqué otra cosa que me gustara Y esto me encanta la docencia Yo soy docente porque me gusta Es un ejemplo que les doy Platique mucho, sobre todo en casa Aquí depende mucho de lo que hagan en casa En cuatro horas, muchachos, no esperen que hagamos gran cosa Entonces, bueno, ya saben los porcentajes Que les había dicho Entonces, bien El campo es virtual Pues ya lo conocen Y Están las estadísticas del curso ¿Qué ven ahí? Sí Y eso que uno no está Realmente no la evaluación No está O sea, muchachos Yo no tiro Yo pregunto lo que considero que es O sea, obviamente la evaluación Tiene unas preguntas difíciles Hay otras fáciles Porque si usted quiere cinco Pues lo tiene que ganar ¿Sí? Tampoco lo puedo regalar Pero yo coloco lo suficiente Para que usted pase Con lo mínimo que considero Esos son los modelos de mi examen 60% es lo mínimo Y 40% si ya son preguntas de nivel más elevado Porque pues Si usted quiere sacar cinco Pues Esfuércese ¿Sí? Muchachos ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es uno de los principales problemas de esto? ¿Sí? ¿Cuáles son los principales problemas de esto? Número uno Malos hábitos de estudio ¿Sí? Venimos De un colegio ¿Cierto? Donde no se hace nada ¿Cierto? Pasamos de hacer nada Hacer mucho el momento a otro ¿O no? Vale Eso es un problema De la educación secundaria Muy serio ¿Sí? No le estoy diciendo Que yo también lo viví En cálculo uno En cálculo uno La primera nota Que saqué yo En la Universidad del Valle Fue uno cinco En el primer parcial De cálculo uno Pero después me di cuenta Muchachos Que El parcial El profesor Lo había sacado De las mismas guías de clase Había unos ejercicios ahí Él los puso ahí Y entonces yo ¿Por qué perdí? ¿Y por qué no estudié? Mala No Bueno Esa es una de ellas Pero la otra es Una mala Un mal hábito ¿Sí? Porque yo estudié Fue un día antes O sea Eso es un mal hábito ¿Sí? Eso es lo que yo trato De con ese curso De concientizar Esto no es el colegio ¿Sí? En el colegio Uno no podía hacer nada Uno conoce la regla Del dos por ciento Y ya Suerte o no ¿Ustedes acuerdan De la regla del dos por ciento? No puede perder Más del dos por ciento Un curado Ya Suerte ¿No sabían eso? Pues yo La mayoría de estudiantes Lo saben Ustedes muy inocentes Entonces Sí La vaina es Es eso ¿Sí? De que Ustedes vienen con malos hábitos Y ustedes están enfrentando Dos cursos Que les va a costar trabajo Los cursos cuando ya está después Ya están en cuarto En quinto semestre Ustedes dicen así mismo Por lo que se calculó No es muy fácil Y ese Ese fundamento de programación Es muy fácil Y es muy cierto Son fáciles Después de que usted Los haya visto Pero la primera De adquirirlos Es muy difícil Y además Yo tengo la labor aquí De que ustedes aprendan A programar Que es algo abstracto Yo no les estoy enseñando Algo que yo les diga Hágalo así No Ustedes tienen que adquirirlo Eso es algo muy personal ¿Sí? Entonces Yo les muestro Las estadísticas ¿Sí? Siempre es lo mismo Muchachos Se ha intentado aquí De todo ¿Ustedes tuvieron curso De prealgoritmo O algo así? ¿O no? A lo mejor lo quitaron Porque no resultó Aquí ¿Qué han hecho? Han colocado curso de prealgoritmo O sea En vacaciones Además del curso de precálculo Lo hicieron ¿Cierto? Que eso demostró Tampoco se fue para nada ¿Es en serio? No pues yo Yo conozco las estadísticas Lo que pasa es que La sede aplica estrategias Y uno mira los resultados luego Uno hablaba de tasas De pérdida del 60% De cálculo 1 Antes Cuando no se hacía De precálculo Y también habla De la misma 60% Haciendo el curso De precálculo No funciona No funciona ¿Sí? Entonces Hay muchos factores De por qué no funciona Puede ser que el profesor Sea malo ¿No? Pues no quitemos eso Puede ser que explique mal ¿Sí? La segunda es Bueno Tenemos un problema En la educación secundaria En Colombia Es pésima ¿O me equivoco? Es pésima ¿Alguien dijo que no? ¿Sí? De hecho Yo diría que no Puede ser que haya venido De un buen colegio Pero aquí La mayoría De nosotros Venimos de colegios Sí Y el problema Es que hay un problema Cultural también Con el colegio público ¿Sí? Es que Los profesores Les falta mucha pedagogía Bueno Hay muchos factores Pero la educación secundaria En Colombia Desmejoró mucho Porque yo estoy hablando De mi época Estoy hablando De 2004 Por acá Yo Entré a la universidad En 2004 Y Desde allí Se veía muchas veces mejor Y los estudiantes Que han entrado ahora Todos los grupos Me han dicho ahora mismo Hace falta mucho ¿Sí? Entonces Muchachos ¿Por qué pasa eso? También son problemas También sociales ¿No? También depende de la zona Que estamos En muchos factores Entonces ¿Qué pasa? Ustedes vienen Con malas costumbres Y estas costumbres Se ven reflejadas acá Yo por ejemplo Les digo Estudie Si está el parcial De la octava semana Yo les aseguro Que ustedes están estudiando Desde Tres días O dos días antes ¿Sí? Ya cuando Y de repeso Esa semana También hay parcial de cálculo La séptima Y octava semana Están llenas de parciales De una vez les aviso Entonces Usted no ha hecho nada ¿Sí? Entonces viene aquí Y pierde el examen Por más fácil que yo lo tire Porque yo ya hice la prueba ¿Sí? A un grupo Tenía dos fundamentos De programación Uno en Cali Y otro aquí Acá puse un examen Un toquecito difícil Y en Cali Con lo que uno regalaba En ambos El 60% perdió ¿Sí? Yo he hecho experimentos De ese tipo Y el resultado siempre es el mismo No importa mucho el nivel Depende de ustedes ¿Por qué? ¿Cómo así que no importa el nivel? Porque si ustedes no solucionan Lo básico ¿Cierto? Si ustedes no solucionan Lo básico Pues no van a solucionar nada Y el problema empieza desde ahí Que los estudiantes No saben lo básico ¿Y por qué no saben lo básico? Uno dice No, pues es culpa del profesor Bueno, podría ser Pero También es culpa del estudiante ¿Sí? El estudiante es el que debe adquirir Si el profesor es malo Pues ¿Qué debe hacer uno? Me tocaron muchos profesores Pésimos en En Inibayo No mencionan nombres Pero me tocar profesores que Iban y contaban su vida O sea Yo me enteré Que el profesor Tenía una esposa Tenía una hija Pero nunca supe nada De la materia que estaba hablando Y entonces ¿Cómo gané el curso? Pues me fui al libro ¿Cierto? Lo más podemos hacer ¿Sí? A veces hay profesores malos ¿Cierto? Y Pues toca manejar eso Depende de ustedes muchachos Ahora Cuando ustedes salgan de acá También depende mucho de ustedes Puede ser que ustedes salgan de acá Y terminen en un trabajo Malo Mal pago O terminen en algo muy bueno También depende de ustedes Como ha habido gente que sale de Famosas universidades de garaje Que les ha ido muy bien ¿Sí? Entonces todo depende de ustedes Entonces observen estas estadísticas ¿Cierto? Esto se dice al principio Pero Lo hemos hecho Pero Pareciera que Entra en odios rotos ¿Sí? Y en cálculos son peores Que esto Este curso no tiene tanta tasa de pérdida Como cálculo 1 ¿Sí? Entonces No es para que se asusten Sino para que Para concientizarnos ¿Sí? De que Esto ya no es el colegio Esto es la universidad ¿Cierto? Y pues que Aquí las cosas son distintas Por ejemplo En el colegio Estaba la recuperación Luego la recuperación De la recuperación Luego la recuperación De la recuperación De la recuperación No me equivoco Y que al final El profesor se aburría Y usted lo pasaba Yo la verdad Si fuera profesor de colegio Yo llego a ese punto Y yo digo Pero es que este sistema No funciona O sea Me refiero a que La educación secundaria De mala calidad También por políticas Del gobierno O sea Hay una combinación De cosas Hay políticas del gobierno Y falta de formación pedagógica ¿Sí? Yo no tengo formación pedagógica Hago lo que pueda ¿Sí? Entonces Tienen preguntas Sobre esto muchachos Entonces ¿Cuál es la idea? La idea no es asustarse Sino entender Desde el principio Pues que Este curso Muchachos Yo debo ser Su primer reto ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes No pasan este curso Pues van a tener problemas En los que siguen ¿Sí? Este curso les abre La puerta para Matemáticas discretas 1 Junto con cálculo Y les abre Las puertas para Fundamentos de lenguaje De programación Que es en cuarto ¿Sí? Entonces Y el fundamento De lenguaje de programación Necesita estar claro En esta parte Si no Usted va Allá bailando ¿Sí? Entonces A los documentos De lenguaje de programación Los voy a llenar De talleres Por esa razón ¿Sí? No soy tan De colocar Tanto trabajo Pero toca ¿Sí? Entonces muchachos ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno Sigamos Entonces Acerca de nuestro lenguaje Que vamos a utilizar Es un lenguaje Que se llama Skin Y vamos a utilizar Un software Que se llama Doctor Rack No es para pelear Es un lenguaje educativo Es para aprender Que usted me dice Muchos me preguntan ¿Para qué sirve Ese lenguaje? Para aprender Es un lenguaje De enseñanza ¿Sí? Es un lenguaje Que se utiliza Académicamente Pero yo no lo voy a usar En la industria Sí, usted no lo va a hacer En la industria Pero la abstracción Que usted va a adquirir Sí, está como feo Para la abstracción Que usted va a adquirir Pues Le va a hacer Dígame La pantalla completa Pues toca bajarla ¿Qué? Ah Ya Es un lenguaje Va a aprender Es a programar Ustedes van a aprender A programar Ya después Si ustedes la hacen El próximo mes La hacense más Si le dan Una introducción A programación En tal objeto Decentes Va a hacer Java Después que manejan La interactiva Y después En www Van a utilizar Otro lenguaje Ese lenguaje No importa Si no lo que ustedes Hagan con él Y muy útil Para cálculos matemáticos ¿Sí? Entonces muchachos ¿Qué es programar? ¿Qué creen? ¿Qué les han dicho? ¿O qué piensan Que es programar? Dar instrucciones ¿Cómo? Dar instrucciones Dar instrucciones Correcto ¿Qué más piensan Por acá? Son cantallados Ya da miedo Muchachos Digan algo Entonces qué bueno Que vuelve a abrir Trabajo social La gente Ha vuelto muy callada En esta sede Programar Sí ¿Qué es programar? Para usted Programar es Organizar Organizar Las instrucciones De forma Que el equipo Lo pueda Para resolver Un problema Para resolver Un problema Correcto Sí Muy buena definición ¿Para qué ustedes Qué opinan? ¿Alguna de las dos? Luego me van a aprender El nombre ¿Qué es programar? O dice No, no sé Pasa nada O sea Si ustedes Vinieran acá Aprendidos Pues ¿Para qué hacen Esta carrera? Aclamen el diploma Y ya ¿Cómo? ¿Como una receta? Sí O sea Por ejemplo Una receta Que usted haga Digamos Para cualquier cosa Sí Es un conjunto De instrucciones Que programar Es un conjunto De instrucciones Es una forma general Por acá Ustedes ¿Qué piensan? Para solucionar Problemas En software Sí es una De las tantas Aplicaciones Por acá Ustedes ¿Nada? No opinan Por ejemplo El de azul ¿Qué dice? Puede decir No sé No pasa nada Es que Tengo una idea Pero es Lo mismo que han dicho Dígalas Si repetirlo No me importa O sea Tenían la misma idea De que Como nosotros Utilizábamos La programación Como un método De ayudar A los problemas De las personas Para solucionar O a facilitarle Que ellos puedan Construir sus soluciones Pero de una manera Más fácil Correcto Sí Es una buena definición De hecho Programación Es una actividad general No solamente Está acotada Al software Sí Usted programar Por ejemplo Está haciendo una lista ¿Cierto? Y otra vez Esa lista Por ejemplo Primero Para ir a la universidad Me levanto Me baño Luego preparo Bueno Me preparo Si vive solo O me lo hacen ¿Cómo? Y cojo un transporte Para la universidad Llego a la universidad Espero al profesor Me siento Eso es un conjunto De instrucciones ¿Sí? Que ustedes siguen Sí, en general ¿Sí? Esto es una actividad general ¿Sí? Entonces No solamente Está acotado Al computador Ahora nosotros Como ingenieros De sistemas Futuros ingenieros De sistemas Ustedes La programación Si está acotada Al software ¿Sí? Aunque Quizás a ustedes Ya les toque Lo nuevo que viene ¿Han escuchado En internet De las cosas? ¿Sí? ¿Me puedes contar ¿Qué es? Correcto Además toma tus gustos Y te propone Recetas que te gusten ¿Sí? De hecho También te pide Supermercado Por allá Ah, ya no Ella mencionaba Que era el caso De la nevera Que 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 Está pendiente La nevera Está programada Para ver Qué te falta Y qué gustos Tienes Entonces De acuerdo a lo que Falta O los gustos Que tiene Ella puede pedir Automáticamente Al supermercado La comida Hay otro ejemplo Que también me mostraron A mí en un curso Que vi en el posgrado Era de una De un colchón ¿Cierto? Que se adaptaba A los patrones A ver ¿Cómo les explico esto? Para ser más cómoda Ciertas actividades Que se hacen en la cama ¿Sí? ¿Ya me entienden por ahí? Ah, bueno Dormir Y otra actividad Que hace la gente ¿Sí? O sea Se adapta A la A cómo se mueve La gente Durante el acto Y le Y Cambia la configuración De los resortes Pues para que haya Mayor comodidad ¿Sí? Resulta que Eso lo han estudiado Y hay patrones Y otro ejemplo Muchachos Son Los Esos relojes No sé cómo se llaman Los relojes ¿Ustedes los conocen? Los smash ¿Cómo dicen? Esa vaina ¿Sí? De 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 hecho Va a cambiar mucho De que ¿Por qué les menciono eso? Ya no va a ser tanto Programar un computador Sino programar Dispositivos pequeños Y ahí la cosa cambia ¿Sí? No es lo mismo ¿Sí? Pero bueno Eso es problema Del futuro ¿Sí? Que les tocarán a ustedes A mí no Porque yo soy profesor Yo estoy relajado ¿Sí? Bien muchachos Entonces de programación ¿Qué podemos hablar? Conjunto de signos y retas Que permitan la comunicación De un humano Con un Computador Para necesitar Para ejecutar Para ejecutar un programa Necesita interpretar O traducir A otro lenguaje Esto es muy avanzado FLP Pero bueno Igual ¿Qué pasa? Cuando usted escribe Un código Ese código Alguien lo tiene que El código lo entiende usted Pero ¿Qué creen Que entiende el computador? A ver si En el colegio se lo mencionaron El computador Solo entiende Ceros y unos ¿Sí? Binario Lenguaje binario Entonces hay una traducción De lenguaje Que usted escribe Al lenguaje Binario Eso es lo que habla nadie Y traducir del mundo De las ideas Al mundo real ¿Por qué? Usted tiene el problema allí Y usted piensa una solución Ahora esa solución Que usted pensó Usted la Programa ¿Sí? Y ese es uno De los principales problemas Que hay Porque muchas veces O no ve la solución Y si no hay solución En su cabeza No hay nada O tiene la solución En su cabeza Y no sabe cómo pasarla Al código Eso es abstracto ¿Sí? Eso no es algo Que yo vea Vea como profesor Es algo imposible de ver De hecho Es una de las principales Dificultades de esta carrera ¿Sí? Que el estudiante Aprenda a programar ¿Sí? No hay fórmula No hay receta La receta es individual ¿Sí? Cada uno aprende De su manera ¿Sí? Pero por ahí dicen Que la práctica Va a ser maestro Y eso es lo que yo me voy Entonces bueno Eso es lo que hablaban ahí ¿No? De que usted tiene el código Alguien lo traduce Y después se traduce a A binar Cuando dan fundamentos De lenguaje de programación Eso se explica más a fondo Entonces muchachos Luego vamos a hablar Del nivel del lenguaje Hay lenguajes De bajo nivel Que son muy cercanos A lo que entiende En el computador Si usted escribiera Todo en ceros y unos Pues el lenguaje De máquina Es un lenguaje En bajo nivel ¿Sí? O en un lenguaje Que llaman Enamblador Que verán En arquitectura De computadores Tranquilos Que son lenguajes Muy pensados En la máquina Y usted le tiene Lenguajes de alto nivel Como por ejemplo El que vamos a usar Que llama Doctor Skin Esclava Java Se más más Son lenguajes Que usted no se preocupa En que máquina Está programando ¿Si me siguen allí? ¿O no? O sea En lenguajes de bajo nivel Uno tiene que preocuparse Este procesador Es Intel Entonces este procesador Tiene ciertas funciones Que puede usar No Este procesador Es AMD Entonces hay cosas Que puede usar Y cosas que no puede usar Eso es de bajo nivel Estoy preocupado Por el hardware O sea Por ejemplo En bajo nivel Ah necesito conectarme Con el teclado Ah ¿En qué puerto está? Ah necesito conectarme Con la pantalla Ah listo ¿Qué comando es? Para enviarle mensajes A la pantalla ¿Si? A la larga El bajo nivel Funciona así Hay que entender El hardware Pero eso Tranquilos Que en arquitectura De computadores Verán un poquito De eso Ahora En alto nivel ¿Qué es lo que solemos Hacer los ingenieros De sistemas? Es Programación Sin pensar en la máquina Simplemente Solucionando Un problema Esa es la diferencia Entre alto nivel Y bajo nivel Nosotros empezamos En alto nivel ¿Si? Porque en bajo nivel Usted tiene que entender El hardware Y el hardware ¿Qué le proporciona a usted? Por ejemplo El procesador Entonces Yo necesito hacer Una operación En el procesador Entonces El procesador Tiene ciertos comandos Que uno le debe enviar Para hacer ciertas operaciones Ahora ¿Cómo se sabe Esos comandos? Eso vienen en 10 ¿Si? Por ejemplo Este es un procesador AMD ¿Si? Linux Este Linux Está optimizado Para AMD Pero si yo Aquí tiene Windows Pero Windows No funciona tan bien En un procesador AMD Como en un procesador Intel Porque Windows Está optimizado para Intel ¿Si? Yo te dije Debo Windows 10 Aquí también Pero No funciona tan bien Como en un procesador Intel Equivalente O sea Si pongamos un Intel Igualito ¿Si? Que tenga las mismas capacidades Va a funcionar mejor ¿Por qué el Windows Está optimizado para En su bajo nivel Está optimizado para Intel? Yo por eso Si utiliza Windows Recomendación La combinación Intel Más NVIDIA Porque está optimizado El Linux Si es un poco más abierto En ese aspecto ¿Si? Windows está optimizado para Intel Por obvias razones ¿Si? ¿Ontimizado o diseñado? Eh... Diseñado O sea Funciona en AMD Normalmente Pero le da mayor provecho A la procesadora Intel ¿Si? Hay mayor provecho Bien muchachos Lenguaje de máquina Bueno Y lenguaje de acto nivel Que es el que está pensado Para nosotros ¿Si? Para desarrollar y solucionar problemas Entonces Bueno Binarios Ya sabemos que es cero y uno Y aquí venimos Algo muy importante Este muchacho Es uno de los problemas Clásicos en pedagogía Para 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 aprender a programar Se llama SIS-1 Ciencias de la computación Nivel 1 ¿Si? Que es el que están ustedes ¿Si? Es donde el estudiante Llega De un De un school High school Y pasa a la universidad ¿Si? Ahora El estudiante de high school Pues tiene conocimientos En física En matemáticas En química En biología Etcétera 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 Todo el pool de cursos ¿Qué les dieron? ¿Les dieron ética ciudadana? Ah bueno Eso está bien Ha cambiado la cosa Entonces ¿Qué pasa muchachos? Ustedes son Ustedes son Por eso es que voy a aplicar Con ustedes Lo de aprendiendo a aprender A ver si funciona Si mejora la estadística O no mejora la estadística Entonces ¿Qué pasa con SIS-1? Que es el principal problema En pedagogía De En nuestra área Porque yo estoy aquí Con el reto De enseñarle a programar A alguien Pero es que enseñarle A programar A alguien No es como enseñar Matemáticas Yo en matemáticas Le digo que Si usted hace 5 Por 2 Es como sumar 5 o 2 veces Hay ciertas reglas Y el estudiante Poco a poco va aprendiendo ¿Sí? O como yo enseñarles Por ejemplo Historia Historia de memoria ¿Sí? Yo les cuento Qué pasó con En la segunda guerra mundial Y usted después De leer un rato Entiende Y yo le puedo ayudar A usted con las dudas Y el análisis Que se le hace a eso ¿Sí? Podemos discutirlo Pero aquí no Aquí es de ustedes ¿Sí? Porque ustedes A la hora de programar Como mencionaron En la anterior diapositiva Ustedes tienen la idea En su cabeza ¿Cierto? Que nadie más ve Por el momento ¿Cierto? Pues no sé Hay gente De pronto hay gente Que lee la mente No sé Entonces Hay gente que lo dice Que lee la mente Da miedo De hecho No quisiera tener eso Porque si uno Pudiera saber Lo que piensan Las otras personas No quisiera nadie ¿Cierto? Pelearía con todo el mundo De hecho ¿O me equivoco? ¿No? Realmente es una de las cosas Que es sano no saber Qué piensan los demás Entonces Y sobre todo En estas épocas Tan turbulentas ¿Sí? ¿Sí vieron lo que pasó ayer? Entonces Bien muchachos Entonces ¿Qué pasa acá? Esto es mucho Del mundo de las ideas Al código Y esto es lo principal Es muy complicado Ya el otro semestre Ustedes verán Matemáticas discretas Uno donde un profesor Intentará explicarle Lógica a ustedes ¿Sí? Y también es complicado Porque depende mucho De la actuación Que ustedes hagan Ya depende de ustedes Entonces Este es uno de los principales Problemas Mi estrategia Va a ser usar ese curso Aprendiendo a aprender Y ustedes verán Y ustedes verán Si lo usan No les puedo obligar ¿Sí? ¿Cuánto es el curso? ¿Ah? El otro cuatro semanas Cada semana Tiene alrededor De media hora de vida Por la misma plataforma Por la misma plataforma Sí Sí, sí, sí Yo luego La otra semana Ahorita Si logro Un internet decente Me va a tocar Usar mis datos Otra vez Entonces Yo les voy a mostrar Entonces muchachos Estos son los lenguajes Más usados Actualmente Python En un El Python En este momento Lleva la La delantera Es que Python Es muy flexible Y muy Mucho desarrollo En hecho Aunque Es ineficiente Es ineficiente Porque es interpretado Pero Ese es uno El más utilizado De hecho Es el que estoy usando En uno de los cursos Que estoy dando Porque pues Es el mejor para eso Java Que es otro Tenemos más lab Tenemos C C++ El próximo mes Se van a trabajar Es con C++ Si ganan iti ¿No? Ahora si pierden iti Pues No O sea No es por despreciar El curso Pero es que El curso es básico Es un curso básico Si O sea Es un curso De 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 cómo usar Una suite informática Si O sea Les van a enseñar Procesadores de texto Hojas de cálculo Me parece que eso es básico Tenemos skin Y scratch Si En que vamos a usar Nosotros es skin ¿Listo? Entonces ¿Qué pasa acá? Cosas que es de aprender Muchachos Pues A usar la consola Están en Windows ¿Verdad? Si ¿Qué hacen ahí? Muchachos Aprendan a usar Linux Si ¿Qué hacen ahí en Windows? Eso no es un entorno sano Para programar Si Y ahora no vayan a hacer esto ¿No? En Linux Borran todo Es como un formateo Si Y eso no pregunta Si Entonces La idea es que aprendan A utilizar la La consola Pueden revisar este enlace Y unos comandos útiles De la consola Aprendan a usar la consola De Linux Si Yo soy Linux Es el entorno natural De programación Si Realmente la mayoría De lenguaje Excepto la suite de Microsoft Que es muy buena por cierto Funcionan en Linux Si Ya el resto De adaptar lenguaje De programación a Windows Es horrible Ya ustedes verán Si se vuelven winderos A morir Y ahora muchachos Por favor ingresen A esa dirección ¿Listo? Ingresen a esa dirección Por favor